Hoy es un día súper interesante porque te voy a contar sobre mi experiencia de uso con el OPPO RINU 5Z 5G Lo sé, un nombre demasiado extenso, incluso también te lo dije en el unboxing y primeras impresiones Un nombre que seguramente muchos consumidores pues no se van a acordar porque si está un poquito largo, ¿no? Y bien, yo te voy a invitar a que te pongas súper comodísimo si es que quieres conocer mi experiencia de uso Al igual que también te voy a comentar si este smartphone te conviene o no Así que yo te invito a que te pongas súper comodísimo porque comenzamos con, sí, mi experiencia de uso Vámonos pasito por pasito para que te vaya comentando absolutamente todo sobre este smartphone Pero antes de comenzar yo te voy a invitar en caso que no estés suscrito a este canal Amigo, ya sabes, suscríbete, es totalmente gratis y de igual forma ya sabes, actívate esa campanita de notificaciones Para cuando suba nuevo video pues te llegue a ti y YouTube te avise, sabes que consumidor Mari acaba de subir video Así que velo a ver Bueno, si eso sí tiene suerte que YouTube te avise porque a veces ya ni avisa Incluso también te voy a invitar a que me sigas en todas mis redes sociales como son Instagram, Twitter, Facebook y TikTok Porque subo cosas súper súper chidísimas Ahora sí, vámonos de lleno con la review de este smartphone Y lo primero que te voy a comentar es sobre el diseño Porque sí tenemos un diseño demasiado agradable para la vista Incluso lo que más me gusta del diseño son los colores Que este smartphone es azul Pero no se ve totalmente azul Sino que pareciera como que da unos toques de morado cuando le pega la luz Y dependiendo cómo le pegue la luz va a dar esos toques morados Por otra parte también te voy a hablar sobre los materiales de fabricación Ya que para la parte trasera contamos con policarbonato Igualmente para el chasis es más policarbonato Pero ¿qué te parece? Ya que estamos aquí en el chasis te comento sobre la botonera física que nos integra Ya que en un lateral tenemos la ranura para extraer la sim En la parte de abajo tenemos el botón de volumen más y volumen menos Pero si le damos la vuelta tenemos el botón power En la parte de arriba no contamos con absolutamente nada Y en la parte de abajo tenemos la entrada jack 3.5 También tenemos la entrada tipo C para que lo pongas a cargar Incluso también tenemos un par de bocinas Pero por otra parte te voy a hablar también sobre la ergonomía de este smartphone Que sí te puedo decir que es un smartphone bastante ligero para la palma de la mano Incluso también entra en la categoría de smartphone ligeros para la palma de la mano Y si no me lo crees vete a ver ese unboxing y primeras impresiones Porque ahí te digo el peso exacto Eso sí te voy a mencionar que la ergonomía es bastante buena Es un smartphone que se siente delgado Y con una ergonomía estupenda Así que también te podría decir que no es un smartphone resbaladizo Pero eso sí debes de ponerle una funda plástica en la parte de atrás Porque si se le llega a pegar muchísimo la suciedad dactilar Y pues eso hace que se vea feo el smartphone Así que por esa parte te voy a decir Que le vayas comprando una funda tipo TPU O una funda plástica Pues para que no se te llegue a ensuciar Incluso también siga luciendo el bonito diseño Y colores que nos está ofreciendo el señor Oppo Vámonos con ese punto súper importante Que debes de conocer de un smartphone Y sí, eso es la pantalla que nos integra Ya que debo de mencionarte Que Oppo nos está ofreciendo una pantalla de 6.43 pulgadas Full HD Plus en aspecto 20 novenos Que eso sí, te voy a mencionar Que este smartphone tiene una tasa de refresco de 60 Hz Pero lo que no me gusta de esta tasa de refresco No es que sea mala Está bien si tenemos una pantalla que va a ser demasiado fluida Que va a tener un buen scroll Pero lo que no me agrada tanto Es que esa tasa de refresco Como que no va muy acorde al precio Que lo está dando el señor Oppo Que eso sí, más adelante te voy a hablar del precio Y tú me vas a decir si te conviene o no Porque sí siento como que lo hubieran puesto como más Hz Si es que van a poner un precio más elevado Los consumidores, como no, merecemos más Y eso sí, también te voy a mencionar Que algo que me agrada es que el punch hole Se ve demasiado diminuto Así que no es tan perceptible Por ejemplo, cuando tú estás en tus redes sociales O estás viendo videos en YouTube O cualquier cosa que estés haciendo en el smartphone Pues casi no vas a ver este punch hole Ya que solamente tiene un diámetro de 3.7 milímetros Pero otra de las cosas que también debo decirte Es sobre el brillo en pantalla Y cómo es que yo lo estoy utilizando Pero antes de mencionarte esto Recuerda que no va a ser lo mismo El brillo en pantalla que utilice yo Al que vas a utilizar tú Porque depende cómo te encuentres de la vista Ya que el brillo en pantalla Pues en exterior lo mantengo a un 90% Incluso a veces a un 100% Cuando hay mucho luz, mucho sol ¿Cuál luz? Bueno, sí es luz, ¿no? Luz del sol Pero en interior sí lo mantengo a un 30% Pero te lo vuelvo a repetir Va a depender mucho cómo te encuentres de la vista Vámonos con esa parte que le da toda la potencia Todo el poder, todo el punch Y toda la fuerza al smartphone Y eso es el procesador Ya que contamos con un MediaTek Dimensity 800U 5G Que debo aclararte que este smartphone Es el primer smartphone de Oppo Que tiene conectividad 5G Por otra parte, te voy a mencionar Que ya lo puse a prueba en Antutu Benchmark Y la puntuación que me dio fue de 345,883 puntos Que esta puntuación considero que no es tan buena Para este smartphone Por el precio que lo está dando el señor Oppo Así que ahí va como una desventaja Que tanto el Antutu Benchmark Al igual que también los hertz que nos está dando Pues como que no van muy acordes al precio Pero por otra parte También te voy mencionando Que ya este procesador Ya lo puse a prueba en jugabilidad Porque yo sé que a ti te encanta la jugabilidad Y la jugabilidad que me ofreció Pues te puedo decir Que sí fue buena Pero me dio los gráficos en calidad alta Pero ya sabes que para eso está el test gaming Que tienes que ir a ver En caso de que no me creas Pues ya sabes, ve a ver ese test gaming Que ya te está esperando mi querido consumidor Pero espérate No vayas a cerrar este video Para irte a ver el test gaming Primero acaba este Y después vete a ver el test gaming Y con esto también va referente El sonido que nos está integrando El señor Oppo Que te puedo mencionar Que el sonido Pues sí es bastante fuerte Es potente Pero Pero ahí va algo muy malo Y eso es que No tiene una buena calidad El sonido Te lo vuelvo a repetir Es potente Pero considero que sí le falta calidad Pero aquí te voy a poner la prueba de audio Para que lo escuches Pues recuerda que no va a ser lo mismo Como yo lo estoy escuchando aquí Que tú lo estés escuchando Pues allá donde estás ¿Verdad? Bien Voy a subirle todo el volumen Este es todo el volumen Pues bien Te puedo mencionar Que sí El audio Pues sí Es potente Es fuerte Pero considero Que sí le falta Mucha calidad Incluso pareciera Que tapo la bocina Cuando estoy escuchando El audio Así que Por esa parte Le falta muchísima calidad Al audio Eso sí También te voy a mencionar Sobre la RAM Que nos integra Ya que contamos con 8 GB en RAM Y 128 GB De almacenamiento interno Expandible hasta 512 GB Ahora sí Vamos a hablar Sobre el sistema operativo Que nos ofrece El señor Oppo Ya que contamos con Android 11 Y capa de procesación Color OS Que eso sí Sobre la batería Pues te menciono Que contamos con una de 4310 mAh Pero lo más chido De todo esto Es que contamos con Carga rápida De 30 watts Ya que tenemos Tecnología Que es Bug Flash 4.0 Pero si te estás preguntando Bueno ¿Cuánto se tarda En cargar de su 0% Hasta su 100% Te confirmo Que este smartphone Se tarda solamente 55 minutos Para cargarse Hasta su 100% Y sobre las horas Y sobre las horas En pantalla activa Pues te menciono Que me dio Entre 8 horas A 10 horas En pantalla activa Pero también sabes Que cuando yo digo Pantalla activa Es cuando tú Estás utilizando El smartphone Como su nombre Lo dice En pantalla activa O sea que estás Utilizando Redes sociales Que estás utilizando Las cámaras Pero también recuerda Que las horas En pantalla activa Va a depender muchísimo También del brillo Que tú utilices Y cómo utilices El smartphone Pero ya que estamos Hablando también De redes sociales Pues te voy comentando Que los ángulos De visión De este smartphone Pues sí son Bastante buenos Tenemos colores Que se van a ver Bastante bien Que son colores Con buena representación De colores Que incluso también Son nítidos Y saturados Ya que contamos Con una pantalla AMOLED La cual te la mencioné Al principio Ahora sí Vámonos con el apartado De seguridad Que es un punto Muy importante Que no debemos Dejar pasar Ya que contamos Con solamente Dos métodos Uno que es El desbloqueo Facial Que te puedo mencionar Que es bastante rápido Cuando vas a poner El rostro Por primera vez Al igual Cuando ya lo tienes Registrado También va a ser Bastante rápido No importa La luminosidad Va a ser muy muy rápido Este desbloqueo facial De igual forma Tenemos el desbloqueo Dactilar Que se encuentra En pantalla Que te voy a decir Que este desbloqueo Dactilar Pues tenemos Como varias animaciones Que aquí te las voy a mostrar Para que pues Puedas desbloquear El smartphone Con diferentes animaciones Son como Nueve animaciones Ocho Ocho animaciones Me parece Para el desbloqueo Dactilar Así que tienes Para escoger Eso sí Te voy a mencionar Que el sensor Es demasiado sensible A la hora De que tú Vas a poner La huella Digital Ya que Cuando ya la tienes Registrada Pues solamente Lo vas a poder Desbloquear En 0.3 Milésimas Más de segundo Así que Por esa parte Me gustó Tanto el desbloqueo Facial Como también El desbloqueo Dactilar Ahora sí Vamos a pasar A hablar De ese apartado Que a muchos Consumidores Últimamente Les gusta Y eso son Los apartados De las cámaras Tanto traseras Como también La cámara delantera Pero primero Vámonos A la cámara delantera Ya que en un Punch hole Pues tenemos La cámara Que es de 16 Megapíxeles Aquí sí te voy A mencionar Que esta cámara Pues no fue Tanto de mi agrado Ya que cuando tú Vas a tomar Fotografías Selfies Sí lo hace Bastante bien Pero lo que No me gusta Tanto Es que a la hora De que tú Vas a tomar Fotografías En modo Retrato O en modo Boque Como que Hace bien El recorte Sí lo hace Pues más o menos No es tan perfecto El recorte Tenemos un buen Boque Pero lo que No me agrada Tanto Es que a veces El rango Dinámico Pues sí le llega A fallar Dependiendo mucho El escenario Pero eso sí Te lo vuelvo a repetir El boque Me gusta Me gusta el recorte Pero lo que No me gusta Es que sí le llega A fallar El rango Dinámico En la fotografía Boque Pero de igual Forma te voy a estar Dejando los resultados De video Que me ha ofrecido El señor Oppo En la cámara frontal Ahora vamos a hacer La prueba de video Pero con la cámara frontal Que también estaba Notando que tiene Estabilización En la cámara frontal Pero ya dirás tú ¿Qué tal está la estabilización? Eso sí te voy a mencionar Sobre los colores Que van muy acordes A la realidad Rango dinámico Sí te voy a decir Que aquí sí lo llega A perder un poquito No le favorece tanto Sí sin duda Sí llega a perder Rango dinámico Te vuelvo a repetir El día se encuentra nublado Y no está respetando Las nubes Así que sí llega A perder rango dinámico Se llegan a ver Como un poco Blancas las zonas Sí llega a perder Rango dinámico Pero considero Que los colores Van muy favorables Estaba diciendo Me dice que este smartphone Tiene estabilización También en la cámara frontal Así que voy a empezar A correr un poquito Aquí me encuentro Caminando Ay me encuentro Súper cansada Con el cubrebocas Para correr Bien vamos a correr Un poquito Para ver qué tal La estabilización Y ahí está Eso sí Estoy viendo Que me falta Mucha condición Porque Yo me canso Súper rapidísimo Ahí está Vamos a checar La estabilización Colores Y rango dinámico Cómo no Ahí está Ya dirás tú En los comentarios Si tiene buena Estabilización O no Y de igual forma Te puedo decir Que sí Llega a perder Rango dinámico Ahora sí Vámonos Con las cámaras Traseras Porque en un formato Rectangular Contamos solamente Con cuatro cámaras Con inteligencia Artificial Que eso sí Te voy mencionando Que el primer lente Pues es el de 48 megapíxeles Que es el lente principal Pero también tenemos Otro lente Que es el de 8 megapíxeles Que es para el Ultra gran angular De 119 grados Y no podía faltar Para la fotografía macro Que a muchos consumidores Les gusta Que este lente Es de 2 megapíxeles Pero también contamos Con un cuarto lente Que de igual forma Es de 2 megapíxeles Que es para la fotografía Bokeh Y como te puedes dar cuenta En el acomodo De las cámaras Pues sí Tenemos también Un flash LED Ahora sí Te voy a pasar a hablar Sobre los resultados De cámara que me he ofrecido Ya que primero Te voy a hablar Sobre la cámara Extra HD Que es la fotografía De 48 megapíxeles En el smartphone Lo vas a encontrar Como Extra HD Por si tenías la duda Aquí sí te voy a mencionar Que la cámara Pues me gusta bastante Como toma las fotografías Ya que contamos Con un buen rango dinámico Tenemos colores Que son muy Pues muy reales Y muy Que van muy acordes A la realidad Así que por esa parte Me gusta mucho La fotografía De 48 megapíxeles Que nos está ofreciendo El smartphone Por otra parte También tenemos La fotografía Bokeh Que es la de 2 megapíxeles El lente Y esta fotografía Te puedo mencionar Que me gusta Como hace el recorte Me gusta El bokeh Que nos ofrece Pero lo que Casi no me gusta Es que como igual Como en la cámara frontal La cámara trasera También tiene un poco De fallo En el rango dinámico Que a veces No lo llega a respetar Dependiendo el escenario Pero algo que Si me gusta De este smartphone Es que Oppo Agregó Como unos tipos Bokeh Que son bastante Diferentes Ya que tenemos El bokeh dinámico Bokeh de retrato Neón Y retrato de color Que de igual forma Te voy a estar dejando Los resultados Para que los veas Porque si son Bokeh demasiado Diferente Que sin duda Desde mi punto de vista Pues a mi me han agradado Pero también tenemos Que hablar sobre La fotografía macro Y como la saca Este smartphone Pues bien Te comento Que para la gama Que es Pues considero Que si La fotografía macro Se ve bastante bien Pero eso si Te confirmo Que esta fotografía La tienes que hacer A 4 centímetros De distancia Pues para que te salga Una fotografía Pues buena De igual forma Te voy a estar dejando Los resultados De la fotografía En modo nocturno Porque si Nos integra Fotografía de noche Pero bueno Este smartphone También tiene Para hacer fotografías En gran angular Que te voy a mencionar Que el gran angular Que tiene Pues me gusta Bastante Como es el rango Dinámico Tiene colores Que van muy acordes A la realidad Así que el gran angular Pues si le favorece Muchísimo Al señor Oppo Pero también tenemos La fotografía Zoom 1x Que aquí la fotografía Me gusta Como se ven los colores Tenemos un buen Rango dinámico Colores que van Muy acordes A la realidad Incluso cuando También llegas Al 2x Hasta el 5x Considero que lo hace Bastante bien El lente Pero cuando Pasas al zoom 10x Aunque la fotografía Sigue manteniendo Esos colores vivos Colores buenos Pues lo que no me agrada Es que aquí ya Como que el smartphone Llega a perder Mucha estabilización Para poner la fotografía O más bien Para tomar la fotografía Empieza a perder Mucha estabilización Incluso ya empieza A ver muchísimo Ruido en la fotografía Así que el 10x Pues no le favorece Tanto al señor Oppo En este smartphone Pero considero Que para hacer Un 10x Pues si lo hace Bastante bien El lente De igual forma Te voy a estar dejando Los resultados de video Que he obtenido Con Oppo Rinu 5Z 5G Para que tú vayas Escribiendo ahí En la caja de comentarios Que te parece Este dispositivo Esta es la prueba De video De Oppo Rinu 5Z 5G Y bien Lo primero Que vamos a juzgar Aquí Pues es el rango Dinámico Y los colores Que vayan muy acordes A la realidad Te puedo mencionar Que me gusta La saturación De colores Considero Que lo está haciendo Bastante bien Incluso también Considero Que el rango Dinámico Lo respeta De manera Muy muy favorable Eso sí De decirte Que le está Medio nublado Así que hay Muchísimas nubes Pero siento Que lo está Respetando De manera Muy muy favorable Bien Este smartphone Tiene una opción Que se llama Ultra Steady Y de qué trata Pues que el video Te lo va a sacar De forma más estabilizada O sea El video Vas a tener Un video Totalmente Estabilizado Que ya sabes Déjame en la caja De comentarios Si el video Se ve estabilizado O no O te gusta La estabilización Que nos está ofreciendo Oppo Bien Aquí me encuentro Caminando Para checar eso Justamente La estabilización A ver que lo haga bien O quizás no Así que voy a empezar A correr un poquito Para ver qué tal Lo está haciendo Así que aquí Me encuentro Caminando Déjame Me preparo Para correr Porque con el cubrebocas Pues sí cuesta Un poquito de trabajo Correr Así que voy a empezar A correr aquí Ahí está Aquí estoy corriendo Para checar la estabilización Que lo haga bien De igual forma Hay que checar El rango dinámico Y que los colores Vayan muy acordes A la realidad Aquí sigo corriendo Para checar La estabilización Que sea buena Ahí está Ay, ay, ay Sí me cansó Es que traigo el cubrebocas Se me hace muy muy difícil Correr con él Bien Te puedo decir Que los colores Pues se ven aceptables Rango dinámico Bueno Y ya dirás En la caja de comentarios Qué tal La opción ultra steady Que es la estabilización Bueno Pudimos darnos cuenta Que en algunas zonas Sí llega a perder Rango dinámico Sobre todo Cuando estás moviendo El smartphone Pues sí llega A perder un poquito Rango dinámico Pero sí lo llega A rescatar Pero de que lo pierde A veces Sí lo pierde A veces Porque no es tan magnífico El video Que digamos Que digas Uh, chula De video Pues no Porque sí llega A perder De repente El rango dinámico En algunos escenarios Eso sí Debo de mencionarte Que Oppo Reno 5Z 5G Tiene una función O una opción En el smartphone Que se llama Video doble vista Que es grabar Con la cámara frontal Como también Con las cámaras traseras Al mismo tiempo Como te puedes dar cuenta Me estás viendo De este lado Pero también Estás viendo Lo que yo estoy viendo O sea Con la cámara Trasera Ahí está Eso es lo que yo estoy viendo Incluso también Te voy a mostrar Esto Este bonito paisaje De palomas Que estoy viendo Mira una ardillita Y aquí otra ardillita Que nos vino a saludar Sin duda Me gusta mucho Esta opción Porque puedes mostrarle Ahora sí Que a tus usuarios Lo que estás viendo Mira Qué lindo paisaje Aquí hay ardillitas Palomas Vamos a ver A las palomas Ahí están Sin duda Una muy buena opción Sí o no Señora ardilla Ahora vamos a hacer La prueba De zoom Pero también Vamos a juzgar Los colores Y rango dinámico Primero que nada Te puedo decir Que los colores Van muy acordes A la realidad Me gusta mucho El rango dinámico Y esto te lo digo Porque respeta De manera muy favorable Las nubes Se ve como Los colores De las nubes Pero más aparte El color del cielo Lo respeta De manera muy muy favorable Así que por esa parte Te puedo decir Que sí Colores muy muy favorables Este es el gran angular Que nos está ofreciendo Oppo Así que vamos directamente A lo que sería Su zoom 1x Y me estoy dando cuenta Que cuando tienes El gran angular activado No te va a hacer zoom Así que te podría Mencionar Mira ahí ya quemó Un poquito la zona Sí tiene más o menos El rango dinámico Porque si llega A quemar las zonas Si mueves el smartphone Mira de esta forma Ya quemó las zonas Depende mucho El escenario Si llega a quemar las zonas En la parte trasera Se ven muy quemadas Pero aquí Estoy viendo que las respeta O sea que Sí llega a rescatar El rango dinámico Así que este fue El gran angular Que nos está ofreciendo Oppo Ahora sí Vamos a empezar Con el zoom Que nos está ofreciendo Y este es el zoom 1x Como te puedes dar cuenta Como que a veces Quiere perder el rango dinámico Pero sí lo llega A rescatar Así que vámonos Directamente a su zoom 2x Y eso sí te voy a decir Que aquí hace como Un salto de lente Así que no lo tienes Que hacer de manera Como manual Pellizcando la pantalla Este es el zoom 2x Vámonos directamente A lo que sería Su zoom 5x Ahí está Este es el 5x Que nos está ofreciendo Y eso sí Y eso sí te puedo mencionar Que tenemos Buenos colores En las zonas Y el rango dinámico Pues sí Es respetable todavía Todavía sigue a ver Bastante bien Pero Sí como que Ya empieza a haber Muchísimo ruido En el video Vámonos directamente A lo que sería Su máximo zoom Que es El 10x Ahí está Este es el 10x Estamos señalando Ahí los patitos Y como te puedes dar cuenta Pues aquí ya Ya no tiene buena Estabilización en el video Incluso ya también Hay mucho ruido En el video Ya no se llegan A distinguir las zonas Incluso ese pato De ahí enfrente Pues ya no parece pato Parece una mancha blanca Así que te podría decir Que el zoom 10x Pues no le favorece Tanto a Oppo Ya no tiene Buena definición En la zona Sin duda Y también los colores Como que llegan A perderse un poquito Ya parecen como manchones Esos patos Así que zoom 10x Malo para Oppo Vámonos directamente A su zoom 1x Ahí está Este es el zoom 1x Que te puedo decir Que es bueno Pero si llega a perder Rango dinámico Colores aceptables Pero rango dinámico Promedio Ahora si Vámonos con el precio Y características Y de igual forma Te voy a mencionar Si este smartphone Te conviene por precio Y características Pero antes Debes de saber Que esta es mi opinión Tu tendrás tu propia opinión Ok mi querido consumidor Ya sabes que aquí Yo solamente Soy como una pequeña guía Para que tú Pues puedas comprar Un smartphone A un mejor precio Y para ver si te conviene O no Por lo que te está ofreciendo Pues bien Este smartphone Lo puedes encontrar Para México A un precio De 11,999 pesos Para México Que al cambio de dólares Sería algo así Como 587 dólares Aproximadamente Ya que depende Ya que depende El cambio De la moneda Actual Ahora si Vámonos con ese punto Muy importante Te conviene Por precio Y características Oppo Reno 5Z 5G Te puedo mencionar Que no El precio Considero que está Muy elevado Así que Por precio No te conviene Porque las características Considero que son Bastante buenas Siento que es un smartphone Que promete muchísimo Pero el precio Está Fuf Super elevado Como que Oppo Se la fumó demasiado Porque si Precio muy elevado Porque hay que recordar Que hay mucha competencia En el mercado Por ejemplo Por ese precio Yo mejor Preferiría comprarme El Moto G100 Que tengo de este lado Ya que tenemos Certificación De sonido Cosa que con Oppo No la tenemos Incluso tenemos Más hertz Cosa que Oppo Solamente tiene 60 hertz Y este tiene 120 hertz Así que por esa parte Pues te conviene Más Moto G100 Además de otras características De igual forma Yo preferiría Mejor comprarme El Galaxy A72 Que tengo de este lado Porque de igual forma Tenemos certificación En sonido Tenemos un audio Más agradable Bueno La certificación Lo dice todo En sonido Incluso este smartphone Te puedo decir Que tiene más hertz Incluso es sumergible Al agua Así que por esa parte Ya sabes A mí me agradaría Más comprarme Por ese precio Ya sea el Moto G100 O el Galaxy A72 No es por discriminar Al señor Oppo Pero considero Que sí hay mucha competencia Como para que esté dando Ese precio Así que Yo considero Que esto ha sido todo De mi parte Mi querido consumidor Recuerda que Este es Como mi punto personal Lo que yo te digo Lo que tal vez Te convenga a ti O tal vez no Así que tú sabrás Si lo tomas O lo dejas Mi querido consumidor Así que yo considero Que esto ha sido todo De mi parte Espero que te haya gustado Mi review Que he hecho con mucho Mucho amor para ti Mi querido consumidor Y ahora sí Sin nada más que decir Me despido Eso sí Te vuelvo a repetir El equipo no es malo Pero el precio Está muy elevado Ahora sí ya Me despido Ya sabes Yo soy Maggie Ruiz Te deseo como siempre Lo mejor de absolutamente Todo este mundo Pero espérate Porque te voy a recordar Que sí Consume Pero consume Global Y yo te recomiendo Escoger uno de estos videos De igual forma Ve comentando Déjame tu comentario Dime si te conviene O no el smartphone ¿Qué opinas tú? Déjame tu opinión Ya lo sabes Yo te estoy Para leerte Mi querido consumidor Y pues ya de perdiz Ve dejando tu like Si es que este video Fue de te agrado Adiós